Contratados como el Z, aumentarán las importaciones de combustibles fósiles, como las arenas bituminosas de Canadá, en cuya extracción se destruye completamente el medio ambiente. El aumento de las importaciones de combustibles fósiles es algo totalmente contradictorio con el cumplimiento del Acuerdo de París. Compañeros y compañeras, el voto contrario de la izquierda unitaria al Z es muy importante, y así votaremos en contra, pero será mucho más importante y mucho más poderoso si detrás hay una gran movilización diciendo no a este tratado, diciendo no al Z.